2 de la tarde, 48 minutos, y lo dicho en el comienzo de puro contenido, vamos a tomar contacto con nuestra compañera Gaby Enzing, hoy a distancia, pero de alguna manera haciendo el móvil de la radio, el móvil de cooperativa, porque hay una actividad en donde ella está participando que tiene que ver con la fecha de hoy, lo que decíamos en el comienzo. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchás bien? Hola, buenas tardes Pablo, no sé si me escuchan bien porque estoy en la calle frente al edificio del gobierno porteño, y acá se está llevando adelante una movida organizada por Climate Save, que ahora nos va a explicar bien Giselle Cabo Bianco, que es la coordinadora de Climate Save Argentina, nos va a contar de qué se trata esta movida por un acuerdo basado en plantas para frenar el cambio climático. Se escucha perfecto Gaby, nosotros decíamos que esta actividad estaba haciéndose casi de manera simultánea acá en Buenos Aires, donde estás vos, en Mar del Plata fue un poco más temprano, en Puerto Madryn será a partir de las 4 de la tarde, lo mismo que en Paraná, y en Rosario también en este momento. Es decir, distintos lugares del país, con este acuerdo basado en plantas que tiene que ver con el cambio climático, algo que venimos teniendo muy presente en la agenda de puro contenido, que además, por cierto, está instalado en la discusión pública con mucha fuerza hace tiempo, y bueno, está bueno que puedas estar allí para contarnos. Pintanos también, antes de pasarnos con la persona que te está acompañando, que es la coordinadora de la campaña aquí en la Argentina, pintanos el panorama de qué consiste, en qué consiste la actividad puntualmente frente al gobierno, de la sede del gobierno porteño. Bueno, acá con Cés, que es la coordinadora, hay un grupo de jóvenes, hay música, y a las 4 de la tarde va a haber un verdurazo y frutazo de vegetales orgánicos. Así que invitamos, porque además es un día muy lindo, en Parque de los Patricios, Urcayata e Iguazú, se van a condenar los jóvenes para hablar un poco de este acuerdo basado en plantas. Si querés, yo ya te paso con Estefi, así le preguntás vos de qué se trata este acuerdo. Dale, perfecto, ahí la saludamos. Estefi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Estefanía, Estefanía Capobianco, es la coordinadora de Clemaid Saif Argentina. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por acercarte. Por favor, por favor. Bueno, ahí nos contaba nuestra compañera Gaby Ensink sobre esta iniciativa, que relata, nos está teniendo un lugar simultáneamente en 100 lugares en todo el mundo, ¿puede ser? Sí, en más de 80 ciudades alrededor del mundo en este momento. Así que el día de lanzamiento de esta campaña, que es el acuerdo basado en plantas, tiene tres demandas principales. La primera es renunciar a cambios en el uso de la tierra, que generan la degradación de los ecosistemas, y esta está provocado por la deforestación, en gran parte, para fines de ganadería. Y entonces nosotros, una de las demandas que tenemos es renunciar a estos cambios en el uso de la tierra, que la ciencia lo que dice es que terminan profundizando la crisis climática y ecológica. La otra demanda es redireccionar, que quiere decir cambiar de los sistemas agrícolas basados en animales a los sistemas alimentarios basados en plantas. Sabemos que hoy en día la ciencia nutricional avala que nos podemos alimentar perfectamente con frutas, verduras, cereales y legumbres, y eso genera mucho menor impacto ambiental, y también tiene un impacto positivo en la salud de las personas y, por supuesto, en la vida de millones y millones de animales. Y la última demanda que tiene este acuerdo es restaurar los ecosistemas clave y reforestar la tierra, es decir, regenerar todos los daños ambientales que estamos causando a los seres humanos con las actividades productivas. Básicamente esas son como las demandas del acuerdo a nivel general. Pronto va a estar disponible la página web en español, que en este momento está en inglés, que es plantbased3d.org, pero igual si entran está el tratado, el texto completo en español. Perfecto. Te quiero preguntar, estamos hablando con Estefany Capobianco, que es coordinadora de Clema del Saib en Argentina, ¿qué podemos hacer nosotros, ciudadanos comunes, consumidores, inclusive desde nuestra perspectiva, desde nuestro lugar, en función de todo esto? Porque vos lo sabrás, digo, hay un activismo cada vez más presente, la cuestión se está instalando mucho en la agenda de la política, inclusive a uno le pareciera que todavía falta, ¿no?, que esto esté más discutido, pero también tenemos una responsabilidad como consumidores frente a todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Como consumidores lo que podemos hacer es adoptar una alimentación basada en plantas, que quiere decir una alimentación vegetal. Por supuesto, está bueno informarse nutricionalmente, porque no es solamente dejar de consumir productos de origen animal, sino también asesorarse. Y eso está bueno porque entre todos nos vamos educando más en lo que es nutrición. La nutrición debería ser también enseñada en las escuelas, como es que nosotros, habiendo tenido tantos años de escolarización, no sepamos qué es lo que necesitamos para vivir y para funcionar. Los nutrientes son muy importantes, saber de dónde salen, cómo complementarlos, y bueno, es un poco nuestra tarea también educar sobre eso y educarnos a nosotros, porque siempre vamos descubriendo cosas nuevas, por supuesto. Estefi, te agrego la última y después, obviamente, también cerramos con Gaby, pasame otra vez con Gaby, nuestra compañera Gaby Ensink. En la actividad de hoy, puntualmente, que en Buenos Aires se realiza frente a la Jefatura de Gobierno, ¿ustedes van a entregar algún tipo de petitorio, de proclama, algún documento al Gobierno de la Ciudad, puntualmente? Sí, se acercaron personas de gobierno que están en la parte ambiental o que trabajan en cambio climático, y a ellos se mostraron muy contentos como que desde la sociedad civil también aparezcan estos temas, y vamos a estar entregando por la tarde una carpeta explicando de qué se trata el acuerdo y cómo las ciudades se pueden adherir. La idea es que se puedan adherir las ciudades con políticas públicas que fomenten la producción y la alimentación sostenible. Después también lo que pueden hacer las empresas es adherirse al acuerdo, los individuos, todos nosotros nos podemos también adherir al acuerdo basado en plantas, y seguir a las organizaciones ambientales, que son muchas las que se sumaron en Argentina, que siempre realizamos acciones como, por ejemplo, plantación de árboles, incidencia en políticas públicas para que las leyes ambientales se respeten, y también para integrar a todas las personas a que sean conscientes de los impactos que estamos causando y cómo tener un mejor impacto en todo lo que hacemos. Estefi, gracias por el contacto, seguimos con Gaby Ensink, y bueno, a disposición también para seguir pensando todos estos temas. Te mandamos un saludo grande. Muchas gracias, los invitamos a acercarse a Parque Patricio, que estamos hasta las 18 horas. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gaby, estamos en contacto con Gaby Ensink, a ver si nos escucha Gaby. Hola, Pablo, sí, ahí te escucho. Ahí está, perfecto. Estamos acá en este muy lindo día, hay muchos jóvenes, y este tipo de movidas tienen que ver con la emergencia climática en la que estamos. Recordemos que hace pocos días se conoció el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático, este grupo de científicos de la ONU que revisan trabajos científicos y ya alertaron que el máximo de calentamiento promedio de las temperaturas globales que estaba previsto en un grado y medio va a ser traspasado antes de que termine el siglo y probablemente dentro de los próximos 10 o 20 años, con consecuencias muy importantes y te diría de un punto de no retorno a la vida como la conocemos. Entonces, las acciones climáticas son urgentes, hay que empezar a implementarlas ya mismo, y acá entre los paneles que estoy viendo de las propuestas de este acuerdo basado en plantas, está el freno a la explotación animal, sobre todo del tipo de las megagranjas, este proyecto que se está barajando para la Argentina, también un fin a los combustibles fósiles, y bueno, y fomentar lo que es la agricultura urbana, la agroecología, la alimentación saludable y respetuosa del ambiente. Vos sabés que mencionás el tema de los acuerdos de las granjas porcinas con China, el tema que venimos abordando también en columnas, en programas, acá en distintas entrevistas y comentarios, y pensaba que está medio pasándole de costado la mirada pública al sistema este que ahora se denuncia con las granjas, pero que ya funciona, ¿hace cuántos años, Gaby, con los feedlots, en el caso de la explotación de vacas, y cuánto hace que funciona de esta misma manera con la actividad avícola, con las granjas de pollos produciendo 24 horas por día, digamos? Seguro, es el mismo modelo, ¿no? Claro. Sí, y además es innecesario en un país con la extensión que tiene Argentina, en vez de hacer pequeñas granjas de producción local, como nos explicó la gente de la UTT, que hay algunas personas de la UTT hoy acá en este evento, pequeñas granjas para producción y consumo local, que no haya el maltrato animal que hay en estas megagranjas, que se afinan los animales y se tiene riesgo de enfermedades incluso, de nuevas pandemias. Bueno, acá está un poco de viento, se están volando cosas, no sé si me seguís escuchando bien. Sí, perfecto. Y este mismo grupo, Climate Safe, estuvo la semana pasada en la manifestación frente a la Embajada China por este acuerdo que en principio estaría ya en funcionamiento en la provincia de Chaco. Recordemos que los recursos naturales en Argentina son de jurisdicción provincial. Claro. Entonces, bueno, este tipo de movidas lo que hacen es visibilizar cosas que están pasando y, bueno, empezar a implementar nuevas opciones de producción y consumo que sean más sostenibles. Exacto. Bueno, vamos a seguirlo el tema. Vos sabés que hay muchísimo material. Lo cito ahora rápido, obviamente, pero lo podemos ampliar en algún momento. Por lo tanto, es interesante seguir el trabajo de la gente del Instituto para la Producción Popular, el ingeniero Enrique Martínez, Enrique Mario Martínez, que fue el presidente del INTI. Vos sabés que ellos tienen todo un trabajo con respecto a los mataderos, a los frigoríficos municipales, con una lógica de descentralizar la actividad, de, obviamente, romper ese esquema de la sobreexplotación animal. Digo, yo acá ni siquiera me meto, porque no lo tengo del todo claro, la cuestión vegana, no vegana, digamos, me parece que es un debate que es interesante, pero que por ahí todavía no estamos del todo preparados, al menos todos, digo, también hay que decirlo con esta honestidad intelectual. Pero sí está claro que lo que hay que discutir es un modelo de producción. Que es cierto, ahora, como decíamos, ponemos el ojo en las granjas porcinas, pero es el mismo esquema que funciona con las vacas y con los pollos hace, por lo menos, casi tres décadas en la Argentina. Y cuando hablábamos del corrimiento de la frontera agropecuaria, esto no fue neutral, digamos, plantar soja, 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 terminó derivando en que nos quedamos sin tierra para las vacas y para los pollos, para decirlo de una manera muy simplista. Exacto, estamos implementando este sistema que no es lógico para un país como Argentina, donde las vacas podrían estar pastando, digamos, con pastizales naturales, y eso sería menos nocivo para el ambiente incluso, además de mejor para el bienestar de los animales. Es todo un modelo de concentración y extractivismo que hay que cambiarlo. Súper, súper interesante, la verdad que ojalá, uno siempre esta preocupación la pone también en el plano de la discusión política, ¿no? Ojalá todo esto adquiriera un volumen de discusión mucho más elevado en la política argentina. Acá, no sé, Gaby, cerrá vos con tu mirada y hasta tu opinión, si querés, me parece que hay todavía una falencia, uno quisiera que se discuta mucho más en el primer nivel de la política. Me parece que esta campaña electoral, con todo lo que a uno le gusta la política, con lo que nos encanta la fiesta cívica de ir a votar cada dos años y demás, pero esta campaña electoral, cuando marquemos el debe en toda esta historia, claramente estas cuestiones están ausentes. Bueno, vayamos nosotros desde el periodismo con este pedido que hicieron hace unas semanas más de 500 personalidades de introducir preguntas ambientales y climáticas cuando entrevistamos a los políticos irrestrientes, ¿no? Que una de cada cuatro preguntas tenga que ver con esto, que es un tema urgente y necesario. El cambio climático no es una cuestión a futuro, la crisis socioambiental tampoco. Está pasando ya, en este momento hay incendios en la zona del Delta nuevamente, en los humedales, hay un montón de problemas socioambientales que gobernantes y partidos políticos no están tomando en cuenta. Bueno, movimientos como este, como Climate Save, que es un grupo de jóvenes, sí lo está haciendo y esperemos que de a poco vayan imponiendo el tema en la agenda y las soluciones. Es Gabi Enzink, está en Uspallata, en el edificio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Parque de los Patricios. Cerremos con el dato informativo de que esta campaña está buscando un acuerdo basado en plantas. Este es el título, esto está ocurriendo en más de 80 ciudades de todo el mundo, en la Argentina. Esto tiene lugar en este momento en Mar del Plata, en Rosario, en Paraná, en Puerto Madre, y por supuesto acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y déjame, Gabi, sintetizar lo que nos decía Estefanny Cabo Bianco, que charló con nosotros. Renunciar al mal uso de la tierra, redireccionar una transición activa para abandonar los sistemas agrícolas basados en animales a sistemas alimentarios basados en plantas, y regenerar, restaurar los ecosistemas claves y reforestar la tierra. Este sería como el puntapié inicial, el ABC de cómo encarar este acuerdo basado en plantas. Es impecable el informe, nos vemos mañana, pasado, y estamos, como siempre, en contacto. Dale, cómo no, y a quienes se quieran acercar, hasta las 4 de la tarde hay música, y hasta las 6 va a haber música, y a las 4 hay un verdurazo o frutazo que se van a entregar productos agroecológicos. Es Cuspa Yata entre Iguazú y Atuel, Parque de los Patricios. Gabriela, abrazo grande, hasta mañana. Hasta mañana.